grabando entonces no somos un país subdesarrollado pero tampoco somos desarrollados sino que estábamos creíamos estábamos llegando hacia el desarrollo porque éramos un país emergente y todos nos creíamos la película pero nos hacíamos los ciegos y no veíamos la realidad de Chile que no era ese oasis que hablaban y que se iba a hacer la COP se iba a hacer la PEC o sea una cantidad de cuestiones que al final se suspendió todo ¿por qué? porque un chico saltó una valla del metro y ese día aquí en Chile quedó digamos se generó una crisis social gigantesca porque como que la gente se dio cuenta de que realmente no estaban disfrutando absolutamente nada y yo creo que ese niño que saltó no tenía a lo mejor la plata para pagar el metro y la asaltó y bueno y la crisis social duró bastante mientras fue octubre noviembre diciembre que dejó al país bastante desgastado porque Chile ya venía con una crisis económica más la crisis social Chile se acentuó la crisis económica y después nos cae así como un golpe para que entendamos un ladrillazo en la cabeza diciéndonos oye o entienden a la buena o entienden a la mala y nos cae la pandemia y eso suponte fue enero febrero y marzo porque en marzo recién empiezan a tomar medidas con respecto a la pandemia antes ellos yo creo que sabían lo que estaba ocurriendo pero se quedaron callados y dijeron total tratemos de evitar porque cuando la gente vuelve en marzo van a volver las protestas y están suponte haciendo leyes leyes anti encapuchados que le salió el tiro por la culata porque ahora tenemos que andar todos con mascarilla entonces estamos todos encapuchados y al final también no pudieron empezaron a a decir que habían que estábamos preparados para la crisis para la situación sanitaria y un montón de mentiras que bueno uno decía que bueno si está funcionando como como lo están haciendo pero yo creo que suponte hay un dicho no me acuerdo aquí es que los mentirosos se pillan por algo no sé ya entonces yo creo que los pilló de la mentira al no decir la verdad los pilló la mentira porque alguien salió y dijo oye esto no cuadra ¿bien? porque yo creo que en Chile no todos somos tarados entonces alguien dijo no esto está mal me acuerdo que suponte salió hablando el ex ministro Álvaro Erazo y dijo dijo no sé pues dijo la verdad y lo sacaron de cámara lo censuraron de inmediato o sea no lo sacaron más a dar su opinión entonces ahí hay que cuestionarse si los canales de televisión están diciendo la verdad CNN que uno cree que a lo mejor es realmente un un canal que debería ser suponte que no que no debería estar involucrado con con ningún lado sino que debería ser sumamente esta cosa más neutra neutral exacto pero parece que parece que no están manejados igual o sea porque ustedes van a ver suponte hay cuatro personas que aparecen en es el Matamala la Jimena Rincón Pausen y no sé qué otro y la ven que compra horas por estar saliendo cada cinco minutos ok se está se está candidateando profe eso es el tema eso es lo que está buscando publicidad está buscando publicidad pero le salió el tiro por la culata porque cuando abrió el parque Arauco tuvo que cerrarlo y ahora se con la cola entre las pernas porque su monte se fue a cuarentena no no puedo hacer nada entonces yo no no lo sé pero no está bien eso ok bueno también vimos en la clase pasada el el tamaño de Chile ¿se acuerdan? sí sí ok era un puntito un pequeño pequeño un pequeño puntito y pero eso no es malo es súper bueno porque acuérdense de que eso nos da mucho espacio para crecer o sea por eso creo que es súper bueno lo que está ocurriendo porque suponte cuando venga este tema de la de la pandemia cuando baje el tema de la pandemia la gente no va a tener dinero ok y la gente va a reclamar van a volver las protestas sociales porque la gente cuando no tiene dinero para comer y alimentar a su familia va a salir a reclamar y yo te digo que suponte la gente la gente ABC1 que le llaman acá es súper poca y suponte la gente que es conservadora es de derecha yo he visto gente que es de derecha y yo nunca he visto la derecha ayudando a los pobres eso es un mito ok entonces yo creo que es por ignorancia que son de derecha pero yo creo que ojalá que la educación realmente se agraria para que todos o sea si uno va a Uruguay toda la gente es educada y el respeto es tremendo ok y han manejado suponte la crisis están calladitos nadie sabe de ello pero mucha gente va a invertir a Uruguay mucha gente entonces yo pienso que es importante pensar por qué los uruguayos porque la educación es gratis todos estudian todos tienen educación universitaria o sea la pagan con los impuestos igual no es gratis pero claro no se siente así como que uno tenga que pagar med a med en el fondo tan directamente bueno como los países escandinavos como los países europeos tú te puedes ir a Francia estudiar gratis también en Estados Unidos si tú tienes buenas notas estudiar gratis si eres porro pagáis y así de simple ok aquí por lo menos deberían darle un premio o sea si eres un buen estudiante no paga está muy limitado eso hay algunos países que si lo hacen que benefician y aparte de bueno en la universidad que yo estudié en Colombia si tú dabas buenos resultados te pagaban un sueldo por eso porque potencian el capital humano exactamente exactamente hoy día no creo que lo hagan pero sí sería una buena estrategia para incentivar el tema de los estudios porque mucha gente hoy día no puede prepararse por eso por el alto costo que tiene esto el capacitar es demasiado alto acá en Chile demasiado o sea de verdad que cuesta uno poder invertir en el tema educativo o sea se nota la diferencia en el mismo el tema primario bueno en la básica que le llaman acá nosotros en Colombia le llaman primario y la diferencia es muy alta entonces solamente los que tienen los recursos pueden ir a colegios bilingües o tipo de instituciones que brindan mejores condiciones y se notan los resultados que tienen acá que se llama la PSU creo que se llama sí exactamente bueno en Colombia se llama el IFEX pero y esa diferencia se nota también teniendo en cuenta el estrato social que cada persona esté entonces no es lo mismo una persona de ciertas condiciones a una de las condes como hoy en día estamos se acaba de meter una persona que no era de nuestra organización y se fue bueno dicen que hay muchos hackers dentro de esta plataforma soy yo Valentina Sandoval que el correo institucional no me funcionaba así que me tuve que meter desde el trabajo te pillaron te pillaron dije yo que raro la otra vez me tomaron la pantalla y y yo me quedé marcando como puede ser bueno pero por suerte que eras tú ya sigamos bueno entonces miren que Chile sea un país pequeño no es malo porque tenemos mucho que crecer pero suponte tenemos que pasar esto y tenemos que pasar vamos a tener que pasar nuevamente la crisis social porque va a venir una nueva crisis social y eso yo creo que ahí en ese minuto recién nosotros Chile va como a partir nuevamente como de foja cero haciendo las cosas como corresponden bien bien desde un principio y ahí recién nosotros vamos a poder sentirnos confortables pero yo te estoy hablando suponte no como lo que están diciendo en este minuto porque ya por ejemplo el ministro de finanzas también perdió su credibilidad porque suponte todas las cosas que ha dicho no las ha cumplido o sea no lo dejan de cumplir lo que dice tiene muy buenas ideas le tengo mucho respeto pero no lo están dejando hacer lo que dice los partidos políticos como siempre y y finalmente entre los partidos políticos los empresarios y uno y las diez familias digamos poderosas de Canchile no sé o sea si Sencosud le dio los dividendos fuera de las normas de la ley para no pagar los trabajadores y se estaba haciendo loco y la gente como que reclamó y tuvieron que deshacer todo lo que estaban haciendo o sea yo creo que o sea yo veo que que aquí en nuestro país como que todo el mundo ve que como todo el mundo hace estas estas cosas que son éticas que deberían ser las correctas no las hacen y dicen hagámoslo si nos pillan fantástico si no nos pillan pasamos tranquilos ok entonces yo creo que si no mejoramos la justicia estamos en graves problemas porque van a seguir ocurriendo las cosas aunque aunque vengan crisis sociales y todo ese tipo de cosas no sé la gente será se va a convertir en una anarquía de Chile porque la gente no va a creer en ninguna institución no van a creer en los políticos no van a creer en absolutamente nada y válgame y va a ser vamos a tener que andar con cuidado en la calle porque te van a ir con terno y corbata y te van a te van a pegar un trafo a dar una ¿cómo se llama? una capotera capotera se llama esa ¿no? sí capotera ¿qué piensan? ¿creen que vamos a salir de esto o no vamos a salir? yo yo creo que eventualmente vamos a salir de acá de este tema porque sí o sí tenemos que salir vamos a pasar un proceso complejo que es el invierno que ya se están colapsando los centros de salud los CEFAM los consultorios etcétera el sistema estamos viendo que ahí ya empezaron a haber un poco de falla en el sistema privado del tema de los testeos por ejemplo que el 40% de los testeos nacionales no deja que es casi la mitad literalmente pero eventualmente vamos a pasar y claro y esa crisis económica yo creo que se va a extender por un 2021 por lo menos porque todo el daño digamos entre comillas lo que lo que ha sufrido la billetera fiscal se va a ver reflejado el próximo año y con el tema cuando vuelva toda la normalidad de verdad no la que dice el gobierno ojalá ya con una vacuna ya digamos podamos tener una vida más cercana a la normal se va a volver a acentuar el tema del estallido social y va a ser complejo porque va a haber un punto de vista del gobierno que va a decir que invertieron muchos recursos que con el COVID se ha invertido toda la plata que se podía haber invertido que con el estallido social cuando subieron las pensiones ya hicieron un gasto pero hay muchas cosas que caeron en el tintero pero no es solo gasto económico también es un tema de confianza como dice usted profesor en el sentido por ejemplo que todavía la cámara alta y la baja se baja en el sueldo recién lo tomaron como un consejo externo que iba a haber ese tema de los sueldos según el criterio y eso también no hay un gasto directo del estado pero también son muestras de confianza hacia las personas también han cambiado como eso por ejemplo en mejorar la justicia tampoco hay que invertir plata en mejorar la justicia solo tener a la gente idónea ser transparente ser ético como lo que hemos hablado y hacer una mejor gestión no solo no todo es plata digamos también va con el recurso humano es lo que pienso correcto oye ¿quién es Sergio Raúl Barrera para alguien lo conoce Sergio no Sergio Barrera creo que es el coordinador del magister profesor ah ya perfecto sí él tiene él 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 es tienes razón ya bueno estoy paranoico con el con el cuando me me se metieron en mi computadora el otro día porque realmente eh prácticamente me me bajaron la presentación PowerPoint que tenía era un curso de gestión de ética o sea gestión del conocimiento pero bueno entonces sí yo estoy de acuerdo Chile vamos vamos a salir de esto ok y tenemos que salir bien y para eso suponte tenemos que entre todo colaborar en las buenas prácticas que es lo más importante ok yo yo por ejemplo suponte mi señora es media argentina entonces le para los carros a todos entonces le dice y y porque suponte si alguien está haciendo alguna cuestión en en no tienen los tres metros de distancia le dice y y tú eres tarao que no entiende que tiene que tener tres metros pero no no se queda con nada ella manda todo y y como se llama si alguien le toca la docina ella se baja y le pega una patada en la puerta o sea no le da no le tiene terror a nadie ya entonces yo me río nomás porque me quedo en el auto mirando y digo bueno así son los argentinos los argentinos son son nosotros somos más creo que la primera vez que se ve una explosión social es esta que vimos nosotros siempre habíamos estado calladitos ahí trabajando como un año ¿no es cierto? y todos nos quedábamos callados hasta el 18 de octubre llegó la crema ¿ya? y hablando de todo el mundo asustado pero yo no creo suponte que que un 4% Sebastián Piñera haya subido un veintitanto de ¿cómo se llama? de aprobación no lo creo ¿ustedes creen que eso es verdad? ¿o pagaron por la encuesta? manipulación eso es manipulación total es manipulación entonces el tema es eso o sea ya ni siquiera creemos en la encuesta entonces es es interesante es interesante suponte que estos temas los toquemos porque mira si si ustedes me han hecho bastantes preguntas con respecto al al trabajo final y y suponte me han llegado propuestas pero a mí me gustaría más que habláramos de la contingencia y de lo que está ocurriendo no solamente como país sino que como como en el mundo como en todos los países en todos los países está está afectando esto ¿ok? ahora ¿por qué no tomamos las decisiones correctas? es lo que a mí me extraña porque si nosotros tenemos fondos soberanos que son multimillonarios ¿para qué estamos pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional para que nos vengan a ayudar a a solucionar los problemas del COVID si supuestamente estaba todo listo estaba todo bien habían comprado 1500 ventiladores en enero cuando después de miente dicen que habían comprado uno o sea ¿para qué mentir? o sea la gente es tanta la mentira que cree que nosotros les vamos a creer pero ellos son tan mentirosos que ellos mismos se creen las mentiras y creen que lo están haciendo fabuloso yo creo que ahí hay un tema con el que que es lo fundamental para mí que gira en este tema de la desinformación o la o la percepción de que ocultan información o manipulan la información el tema que todavía el colegio médico no tenga acceso a toda la información del gobierno que las municipalidades no tengan acceso a la información que el gobierno quiera manejar ellos la información ¿para qué si yo fuera del gobierno y me están criticando comparto la información? si no tengo nada que ocultar la comparto ¿para qué para qué tener problemas gratis? porque eso con todo esto lo que está pasando yo no tengo cabeza o no tendría cabeza para tener problemas ajeno ya perfecto nosotros somos los primeros que filtramos la información nuestra formación oficial y después ustedes van a saber automáticamente ningún problema la compartimos total ustedes no van a poder modificar nosotros sí pero ustedes van a poder tener acceso libre a la información y así se va a poder gestionar mejor yo creo pero ¿por qué no lo hacen? ¿por qué esa negativa? eso es lo que es preocupante y también respecto de las comparaciones con los países siempre dicen no los podemos comparar con otros países porque son realidades diferentes pero parece que se comparan para su conveniencia no más cuando ven que Chile tiene la tasa de mortalidad baja se comparan con los países de acá con los países de acá de Latinoamérica también los países de Europa pero claro en Europa el nivel de contagio ha sido demasiado más elevado que en Chile en primer lugar y es súper complejo porque yo veo las tasas de mortalidad en otros países y ninguna llega cercana al 50% es 25% se maneja 30% ¿por qué Chile es el único país que tiene 50%? yo no estoy diciendo que Chile el sistema de salud o los funcionarios que atiendan sean malos yo creo que muy buenos funcionarios pero ¿por qué el único país prácticamente el mundo que tiene la tasa de recuperado mayor? y ayer entrevistaban en un canal al representante de la OMS acá en Chile un argentino me acuerdo el nombre y él decía que estaba preguntando si Chile estaba midiendo o contabilizando o analizando en base a las recomendaciones de la OMS y él decía que sí que estaba todo en orden y eso igual pero igual porque un órgano supuestamente un representante un órgano internacional y si está siguiendo los parámetros no debería haber problemas pero igual genera dudas genera muchas dudas sí genera muchas dudas muchas dudas pero yo suponte viéndole la cara al tipo ese tipo yo no sé no sé si está comprado no tengo idea pero no no le creo nada en lo que es absolutamente nada ¿ok? porque ahí mismo estaba la Paulina Allende de Sarasal que le hacía la pregunta le hizo la pregunta como tres o cuatro veces y nunca le respondió las evaden profesor por ejemplo el día de hoy cuando yo escuché la cuenta de de esto de los pacientes que estaban contagiados y los que no se notaba mucha como mucho nerviosismo la no recuerdo el nombre con exactitud en este momento de la única señora que habló se confundía con la cifra entonces con la forma como de mostrar esa información como comunicarla estaba muy nervioso y concuerdo completamente con el colega que hace algunos minutos habló en relación a que ¿por qué esconden la información? mire yo voy a compartir algo muy muy personal con usted y puedo dar cuenta de eso porque actualmente yo tengo un familiar que está muy grave y resulta que me acaban de llamar y me dicen que no la pueden hospitalizar porque no hay no hay cupo porque mi familiar no es una prioridad y además al parecer mi familiar tiene corona pero todavía no se saben los resultados porque se han demorado porque de donde se los tomaron todavía no han informado los resultados a los demás y además yo sé también de muy buena fuente que hay inclusive test que se han realizado desde el 30 de abril y que aún al día de hoy no han sido analizados entonces efectivamente yo concuerdo con el colega en decir ¿por qué ocultan la información? ¿por qué no no comunican o será un miedo al equivocarse? porque efectivamente se han equivocado en cómo han tratado esta pandemia sí de todas maneras no es eso nefasto lo que están haciendo porque efectivamente bueno a una de mis hijas le detectaron el coronavirus y se demoraron 15 días en entregarle los resultados al final supongo que ella estaba en su departamento en Santiago sola y yo creo que pasó los 15 días le dio el coronavirus nadie se dio cuenta porque como era joven a los jóvenes resisten mucho más que una persona adulta y después de los 15 días le dijeron que sí tenía coronavirus y supongo que y ahí tuvieron que cerrar la empresa porque había tenido un buen avión pero el primer día que la vieron tosiendo le dijeron no va a irse para su casa entonces ella se fue dijo no no ir a la casa vamos a ir a hacer los exámenes y se fue a hacer los exámenes oye estuvimos hasta las 4 de la mañana le hicieron los exámenes después de 15 días le entregaron los resultados y nosotros le decíamos no sabemos si tienes o no tienes entonces ¿sabes qué? te vamos a traer comida te vamos a traer cuestiones te las vamos a dejar en el ascensor y tú el ascensor la recoge pero no podíamos tener contagio porque yo vivo con mi madre que tiene 99 años y no la puedo contagiar acá entonces esas son las cosas que ocurren y están ocurriendo día a día y supongo negarle a una persona hacerle los test eso yo lo encuentro porque ya una falta ética de todos de todos profesor ¿será algún tipo de miedo el que sentirán porque se descubre o se sigue descubriendo que la tasa puede ser más alta aún bueno ellos deben saber me refiero al gobierno en sí o a las instituciones cuando hacen estos test que los enfermos o los números de contagiados se eleva entonces ¿será algún tipo de miedo para no generar una histeria colectiva el que se haya frenado en realizar estos test? mira dos cosas que pienso yo pienso que suponte yo pienso que la cantidad de gente contagia aquí en Chile es mucho más alta de la que yo están diciendo y yo creo que suponte el crecimiento económico es mucho mucho más de lo que también están diciendo yo creo que estamos en un menos 18% como la crisis del año 29 ¿ok? porque han sido muchas las empresas que han quebrado todas las propuestas que hicieron para ayudar a las empresas eso siempre sacan una cosa y dicen no como se llama usted no puede postular ¿ok? y me parece una locura suponte que en vez de incentivar la mano de obra que es suponte si el banco central bajó la tasa de interés los bancos debían haberla bajado suponte las tasas para que la gente pudiera comprar pedir préstamos hipotecarios para comprar casa ¿ok? pero eso no está ocurriendo porque subieron tan alto que la gente ve los créditos hipotecarios y dice no voy a esperar mejor entonces estamos mal profesor una consulta ¿qué piensa usted de por qué el gobierno no hace el tema de regular los precios que algo tan tan obvio que está pasando y que ahorraría mucha plata a la gente y ellos no tendrían que desembolsar de su bolsillo directamente porque la gente en todos lados yo veo un matinal veo las noticias y toda la gente no es que los precios están subiendo de las cosas y todo por favor el gobierno que se manifieste y algo que puede hacer y no le costaría mucho y tendría mucho apoyo yo creo que pocas personas le dirían oye no no subáis los precios está todo bien sabiendo que hay precios que están 200 300% ¿por qué usted cree que no lo no lo quieren hacer? porque para mí para mí ya en este momento no lo quieren hacer no es que no puedan no quieren hacerlo literalmente bueno es súper suponte mira yo mi opinión personal es porque quieren ganar plata al máximo posible y es tan grande el poder económico de los empresarios aquí en Chile que que suponte ellos pueden suponte mover la balanza a que lleven al Estado al gobierno digamos no al Estado al gobierno de turno a que no se aplique las regulaciones que tú dices porque suponte ellos lo único que quieren aprovechar de ganar plata en este minuto y que y ganar y no sé si no sé por qué pero no lo están haciendo inclusivamente porque tienen poder nada más pero se puede eso eso es lo primero que deben haber hecho acuérdense que yo les hablé de las políticas monetarias y las fiscales o sea las fiscales deberían regular ¿cierto? o sea debería ser la primera el primer paso es regular al al capitalismo ¿ok? pero aquí en Chile no pasa eso ¿sí? y también pasó en el ex gobierno de Sebastián Piñera tampoco hubo una inflación altísima hubo un déficit fiscal altísimo decían que se estaban construyendo carreteras aquí carreteras allá y al final no se construyeron ninguna carretera entonces desde mi punto de vista yo creo que la gente se está robando la plata pero hay igual en el primer gobierno Piñera yo creo que se invirtió un poco de plata en la reconstrucción ¿no? porque fue después del asumido después del terremoto del 2010 ¿eso se refiere primero? sí pero la mano de obra era mano carpintero eran no eran grandes empresas que construyeran casas nuevas para la gente ¿te das cuenta? o sea él cumplió con la promesa de generar mano de obra sí la generó pero era mano de obra digamos no calificada entonces era cero inversión porque tú llamabas a un albañil y decías oiga arreglenme la muralla que se me rompió ¿ya? pero no tú no llamabas a la constructora claro también respecto a eso del poder económico igual leí un artículo hoy creo que fue que hablaba sobre el presidente de la SPC que la historia más o menos la historia de dónde viene y 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 se ha pronunciado bastante el tema cuando trajo se coordinó para traer los ventiladores él estaba ahí mostraban fotos que salía piñera al lado y él así parecía como un ministro decían que parecía ministro dando dando información mostrándose y y ahí y ahí uno puede entender un poco claramente el peso que está teniendo este este caballero aquí así es en todo el tema aparece para mí yo escucho es más relevante lo que dice él que el ministro economía así claramente lo lo estoy viendo bueno así así es así así lo estamos viendo todos yo creo ok entonces oye pero acuérdense de que traten de dar más opiniones y y que y participen porque es es importante de que conversemos e intercambiemos ideas aunque no estén aunque no estén de acuerdo si aquí el respeto es lo que tiene que primar porque estamos en un curso de ética entonces tenemos que respetarnos entre todos nos guste o no nos guste lo que diga la persona yo quiero una opinión en contra por favor joan ¿qué oíba a decir? hola buenas tardes profesor y bueno y todos no o sea lo que pasa es que realmente es casi imposible dar una opinión en contra cuando todos sabemos que las cosas no están funcionando bien de hecho iba a comentar algo que me llama mucho la atención y quería saber también su punto de opinión es sobre el tema de las ISABRE que he visto últimamente lo último que supo fue que ganaron aproximadamente 18 mil millones en el primer trimestre y sin embargo ellos tienen como una insistidera en que quieren subir las cuotas los programas los aportes que se le hacen entonces realmente parece como un insulto a todo a la situación al país a la gente a la gente a todo o sea porque realmente la cantidad de personas que están y que estamos quizá padeciendo toda esta situación somos muchísimos y cada día se van sumando más y sin embargo ellos insisten en que quieren subir las cuotas y los aportes que se le hacen y realmente es realmente bárbaro porque realmente damos vuelta damos vuelta y quedamos en lo mismo bueno o sea lo que tú estás diciendo básicamente es que todo lo que han prometido no han cumplido absolutamente en nada y por eso que la esta vuelta de la explosión social va a regresar pero va a regresar con mucho más fuerza porque como lo que bien tú dices suponte esta gente han seguido suponte subiendo los tags en las autopistas han seguido subiendo las ISAP las ganancias de las AFP suponte han sido tremendas y seguían la plata y suponte ahora bajaron la edad creo de hace 35 años es el último año que te van a pagar cuando la gente está viviendo mucho más años ok te van a pagar hasta los 75 y una mugre y uno dice suponte oye traje para recibir esta burquería o sea eso es denigrante mira hay una cosa una palabra que es súper importante entender en la ética que es la en la integridad de las personas y la integridad de las personas está justamente basada en lo que tú estás diciendo ok o sea nosotros entendemos que están siguen subiendo siguen suponte haciendo las cosas suponte de una manera en la cual lo están haciendo fíjate tú que en en los países desarrollados si tú comites un delito ok y ese delito lo prueban que fue premeditado tú te vas a la casa ok o sea si tú pensaste en hacerle daño a una persona o hacernos daño a todos como lo que están haciendo ahora subir la ISAB sabiendo que no lo deberían hacer porque había un compromiso de que iban a bajar no sé qué son de cosas pero esto es premeditado todo lo que está ocurriendo en el país es premeditado y eso los países desarrollados tienen cárcel tú te vas a la cárcel por haber pensado un crimen y eso aquí en Chile no está ocurriendo entonces cuando la gente salga de sus casas yo te aseguro que no van a ir a la Plaza Italia van a ir a la moneda ok allá van a hacer su protesta y no van a ser un millón doscientos de personas yo creo que va a ser todo Chile que va a ir para allá porque lo estamos viendo todos estamos viendo cómo se manipula todo la televisión las radios los medios de prensa hoy día tuve una conversación con un Libardo Huitrago que tiene su programa de televisión o sea de radio perdón y yo le dije oye ¿de qué estás hablando? le dije yo si tú eres parte de la de cómo se llama de ellos tú estás de acuerdo con lo que ellos te dicen que digas entonces te jactas o pregunto ¿por qué? porque te invitan a viajar a China te saca foto entonces te pagan en el hotel no es cuestión entonces no veo no veo de qué manera podamos conectarnos porque él quería ver la fórmula de hacer negocio con nuestra empresa y le dije no probablemente no o sea y él quería que hiciéramos un negocio pero no quería pagar un peso ¿ok? yo le dije no pues viejo mira entiende entiende que te quede claro cuando uno hace un negocio tiene que invertir dinero si tú no inviertes cero retorno ¿ok? lo que lo que la gente quiere es que le hagas toda la cosa y después después que le has hecho todo van a ir y se lo presentan a otra persona entonces yo le dije nosotros no si tú quieres conversar conmigo a nosotros la cuenta es tanto y tienes que depositar un millón de pesos porque si tú no depositas yo no te creo ni siquiera que hay un compromiso de verdad en que realmente quieres hacer un negocio con nosotros nosotros apostamos a ganar siempre y solamente nos enfocamos en clientes de boca en boca o sea estudiamos al cliente analizamos al cliente analizamos todas las empresas no le pedimos ninguna cosa en garantía no queda hipotecado absolutamente nada porque nosotros creamos proyectos creíbles porque en los países desarrollados ellos ven los números en el proyecto y dicen si este proyecto vale porque los estudiantes son gente de JP Morgan ¿no es cierto? y ellos si saben ver los números y saben cuando tú estás mintiendo y no estás mintiendo ¿ok? entonces aquí no aquí tú no sabes cuál es la realidad aunque esté la IFRS o sea tratando de internacionalizarnos al final y al cabo suponete si ellos notan que hay alguna cosa que no esté cuadrando piquen que una auditora digamos de renombre firme eso se hagan responsables de eso de estado financiero entonces eso es lo que está ocurriendo acá la integridad de las personas se ha perdido se ha perdido por muchas razones y ahí y suponte yo les dije por alguna razón Chile que estaba suponte en el puesto número 13 de competitividad en el año 2006 creo que era ahora estamos en el 45 y todo todos todos los años cuando se hace el foro económico mundial a nosotros nos dicen porque analizan a todos los países Chile tiene que hacer esto 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 y nos mandan nos mandan una powerpoint en el cual nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo mal y lo que deberíamos hacer y tú crees que suponte nosotros le ponemos atención a esas cosas pareciera que no nada nada entonces yo creo que la integridad nuestra como persona suponte si tú me preguntas aquí en Chile como yo soy gringo dice oye pues ya quiero ser tu amigo y yo no gracias prefiero comprarme un perro porque no creo yo creo que me van a clavar el cuchillazo por la espalda o sea no estoy diciendo que todos seamos así acuérdense que estoy generalizando a partir de la base de los tipos que no están gobernando porque que yo no sé suponte como puede haber un señor que se robó el banco de talca que lo llevó a la quiebra robó todo el dinero y ahora está gobernando el país profesor pero yo particularmente siempre he tenido una o sea una pregunta una incertidumbre usted que vivió en Estados Unidos ¿cuál es la principal cuál cuál usted cree que es la principal diferencia que tiene Estados Unidos como sociedad como país como organización diferente a muchos de los demás países por ejemplo los de América Central y del Sur que realmente hace que ese país funcione de la manera que funciona y que bueno independientemente de que haya gente de todos los países allí viviendo o sea ellos logran mantener como o sea no sé como esa organización una persona que o sea que va y trabaja logra realmente ahorrar dinero logra este lo que dicen el sueño americano como tal porque con todo el tema venezolano tengo un montón de amigos que están allá y tienen no sé cuatro años cinco años y realmente han logrado cosas importantes y ni siquiera ejerciendo los estudios que tenían los cargos que tenían en Venezuela sino haciendo otra cosa totalmente diferente muchos de obreros y han logrado realmente levantarse o sea este entonces yo siempre me he preguntado bueno y aprovecho para hacerle la pregunta a usted que vivió allá realmente durante bastante tiempo o sea cuál usted cree que es realmente la diferencia que tienen ellos con estos países del cono central y del sur mira no es muy difícil si tú en internet hay un paper escrito por gente de otros países que nos vino a a estudiar y comparó Estados Unidos con Chile y en conclusión le dijeron mira la sociedad americana está basada en la confianza y la ciudad y la 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 chilena en la desconfianza ¿ok? o sea tú aquí desconfías en México desconfías en Honduras desconfías en todos lados desconfías de todo ¿ok? pero ellos creen creen en ti aunque tú aunque tú suponte porque o sea uno ve muchas películas de Hollywood pero pero allá el sistema de la justicia funciona acuérdate que suponte todos los ciudadanos americanos tienen que servir en dos oportunidades en el jurado tú tienes que ir al jurado y tienes que estar suponte si el el estado te llama a ti tú tienes que estar sentado en el estrado de los jurados y tienes que estar dos veces en tu día o sea es el pueblo el que manda ok acá no acá hicieron una reforma judicial no sirvió de nada la gente sigue entrando y saliendo de los robos se robó un auto afuera ¿ya? porque es menor de edad cualquier cosa allá no allá tú ves que la justicia funciona para los ricos para los pobres es igual al tipo al Madoc le dieron 800 años de cárcel imagínate se va a morir en la cárcel entonces la confianza es totalmente distinta por ejemplo porque si nosotros vamos a hacer un negocio y no existe confianza no vamos a llegar a ningún lado porque siempre yo yo fíjate que aquí en Chile no hago hago cero negocio yo tengo unos socios acá en Chile y le digo a mis socios miren si ustedes quieren hacer negocio aquí en Chile ustedes presenten a los clientes en la adopción yo hago mi acto de aparición en la primera opción en la primera presentación pero de ahí en adelante siguen ustedes porque yo no tengo paciencia que te digan un día una cosa al otro día te dicen otra no te cumple cuestiones imagínate en el futuro le digo yo si le conseguimos no sé 20 millones de dólares ¿irán a pagar estos tipos? Profe yo quiero hacer una opinión y respondiendo un poco al compañero y paisano Joan yo creo que la gran diferencia o digamos así los éxitos que han sido razonables en Estados Unidos es porque aparte de ser un país organizado llamémoslo que es las políticas públicas porque yo creo que todo parte de las políticas públicas como sociedad donde esas políticas públicas hay un cumplimiento un lineamiento que de una u otra manera coadyuvan a integrar en este caso a nosotros como personas a nosotros como ciudadanos entonces una vez que hay ese tipo de cumplimiento ese lineamiento dentro de las políticas públicas llevemos lo que venimos lo que es la parte de lo que es la observación el control y monitoreo que existe muy regulado por parte de los Estados Unidos cosa distinta que yo creo que el fallo de nosotros de países suramericanos es que no ha habido esa continuidad de monitoreo de auditar o de ese control de darle seguimiento a todas estas políticas públicas a todas estas políticas públicas que de una u otra manera de una u otra manera este conllevan a lo que es la realización de nosotros como ciudadanos básicamente como en cuanto al tema de la confianza de la garantía y ese tipo de cosas entonces yo creo que una de las cosas parte en la parte de las políticas públicas como país tiene y en la cual cualquiera o se complementa con ese control o con ese monitoreo de que eso se cumpla aquí en los países suramericanos siempre vamos a encontrar demasiado formalismo demasiado protocolo este te dicen una información una respuesta hoy cuando tú vas el otro día te dan otro tipo de respuesta y así sucesivamente te van manteniendo durante todo el transcurrir del tiempo en todos los casos llamémonos en aspecto social en aspecto económico en aspecto político todos va a ser igual entonces para mí esa es la gran diferencia y por eso es que Estados Unidos ha sido tan exitoso porque da el cumplimiento de la perdón da la ley y se cumplen esas leyes y se da para cualquier tipo de clases clases de niveles altos medios clases bajas y las sanciones aplican para cada uno de ellos y a los extranjeros también a todos por eso mismo todo aplica para todo el mundo ciudadanos nativos de ese país como los extranjeros y que se da cumplimiento de esas políticas públicas yo siempre parto y eso es la razonabilidad por lo menos yo digo yo vengo de Venezuela en Venezuela no se cumple ese control no se monitoreo no hay nada por eso es que llegamos entonces a nivel de recorrupción llego aquí Chile he pasado por Ecuador y Perú y claro tú vas viendo hay unas grandes diferencias pero en cuanto al control todavía tenemos debilidades de ese control tenemos esa debilidad de ese monitoreo de darle continuidad incluso hasta los temas administrativos yo me imagino que aquí por lo menos en una gestión o en el sector público hoy nombran a Pedro Peperino este gerente de políticas públicas se terminó la gestión y la otra persona que viene a sustituirlo probablemente no le va a dar continuidad administrativa a esa gestión porque viene a implantar de una u otra forma su opinión basado en un juicio de valor que él está dando ¿por qué no revisas atrás si esa persona que estaba antes de ti venía realizando bien su gestión? y entonces eso también hace que se pierda un poco también el presupuesto de la nación donde yo me volteé al gasto público lo tengo que aumentar porque de una u otra manera probablemente por mi opinión y por hacer prevalecer mi nombre como de esa persona pido un presupuesto adicional y probablemente estoy pidiendo algo de más que probablemente el compañero que estaba anterior a mí lo venía haciendo bien entonces para mí ese es el gran problema es la gran desventaja que como países sudamericanos existe tenemos totalmente debilitados somos muy débiles en el control en el monitoreo fiscalización en las mismas sanciones si nosotros seamos partícipes primero internacionalizando y concientizando nosotros como ciudadanos y que de una otra forma las políticas públicas se cumplan creo que vamos a ser bastante exitosos como sociedades como países pero hasta tanto nosotros no internalicemos eso de dudo dudo que podamos ir avanzando hacia la escalón que nosotros queremos sí comparto contigo eso pero yo creo que eso era antes de lo que ha ocurrido en este minuto porque suponte el paradigma antiguo con todo lo que está ocurriendo va a cambiar y eso te lo pongo por escrito o sea va a cambiar nosotros vamos a tener que partir de cero haciendo las cosas de una manera diferente porque aquí se demostró realmente de que no éramos lo que éramos estoy hablando de México hacia abajo es correcto es correcto y vamos y vamos a tener que cambiar queramos o no queramos y que siempre esos cambios tienen que salir cuando salimos cuando estamos y salimos de ese confort que durante años nos tenemos con bajo un letardo y que de una otra manera vamos despertando poco a poco a raíz de esas situaciones o de conflictos que la misma coyuntura circunstancia como sociedad nos exige a nosotros entonces eso yo creo que es lo que va a ir poco a poco prevaleciendo a nosotros como sociedades a medida que nosotros vayamos viendo las necesidades como pueblos a medida que de otra forma vayamos buscando el equilibrio o ese punto de equilibrio que podamos sustentar nuestra calidad de vidas aunado con complemento con las políticas públicas y que estas políticas públicas se cumplan creo que de una otra manera si verdad vamos a salir hacia adelante si de todas maneras de todas maneras eso eso va va a ocurrir va a ocurrir porque o sea no me cae la más mínima duda el sector público está tomando de hecho los alcaldes están tomando un rol bastante preponderante digamos en lo que está ocurriendo en el país y no están aceptando lo que están haciendo el gobierno de turno entonces eso ya es una muestra de que se están alineando con la ciudadanía porque están viendo el caos que hay entonces es es obvio y es lógico que todos como decía Joan de que no entendía digamos lo que estaba ocurriendo o sea perdón Jason no 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 Jason tuvo la esteración pero no Joan fue el que como patriota él no entendía por qué seguían subiendo la disapre pero ese tema el tema de la integridad yo creo que la gente se está dando cuenta de la falta de integridad de las personas porque la integridad es el motivo el leitmotiv que cubre digamos todos los principios o valores ética y todo que nosotros enumeramos al principio que tú no estabas presente eso hace a una persona íntegra no tranzas con hacer las cosas bien la persona que no es íntegra es capaz de vender a su madre o es capaz de vender lo que sea con tal de ello beneficiarse y esta gente lo que está haciendo se están beneficiando de ellos y no están beneficiando del país lo que sabe que es triste profesor de esta situación que de hecho lo estaba conversando creo que fue ayer o antier con mi bolola y es que lamentablemente es la misma situación o es una situación muy parecida a la que han pasado muchos países y lamentablemente pasó Venezuela porque nosotros teníamos un país en algún momento en que todos pensábamos que estaba super bien la economía funcionaba había seguridad había liquidez en la calle había muchas cosas que realmente no sabíamos que las teníamos y era una situación muy parecida a la de acá y bueno estábamos conversando como les digo y es que es preocupante de que lamentablemente como sucede hay tanta injusticia que en algún momento se llega a destapar como está sucediendo acá el cambio la gente quiere que haya un cambio independientemente del costo que sea y lamentablemente a veces hay un grupo que se aprovecha de eso y pasa lo que pasó en Venezuela o sea el cambio fue tan fuerte que la gente no le importaba no le importaba que tomara el poder quien quisiera que fuese pero que hubiese un cambio entonces yo realmente o sea nosotros conversamos sobre eso y realmente nos da un poco entre un poco de tristeza un poco de temor este porque realmente nosotros venimos escapando de esa de esa realidad y tenemos ya como quien dice ese camino recorrido donde donde si no se hacen las cosas de alguna manera bien podemos lamentablemente volver a caer en la misma en la misma situación lamentablemente después después en el futuro así como nosotros ahora decimos con chale lamentablemente lo que está pasando en Venezuela es por culpa de una cantidad de gente un pequeño grupo de gente que estuvieron dañando a la sociedad durante mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo y todos estamos claros que al final si hay un grupo que no es perjudicado son ellos porque si ellos tienen tanto dinero ellos tranquilamente toman un avión y se van del país y se van para otro país sus familias están para otros países también y también tienen tanto poder y tanto dinero que al final terminan juntándose con la gente que toma el poder nuevo y siguen haciendo mucho más dinero o sea realmente es sumamente preocupante la situación de acá también porque ojalá nosotros ojalá que no suceda de esa manera acá y que y que tengamos y que el pueblo y que el país tenga la como lo vemos en esta clase la madurez y la ética suficiente como personas como para poder tomar las decisiones correctas que hayan que tomar en el momento que se da preciso mira yo te puedo te puedo o sea lo único que te puedo decir que Chile ha sido un país un país que sí ha sufrido mucho ha pasado por todos los experimentos que se le ha ocurrido a la gente y yo creo que Chile está entrando en una etapa en el cual está madurando y está evolucionando entonces Chile no va a volver a caer en lo en lo que tú en el temor que tú tienes porque la gente ya se manifestó y fue gente que suponte que tú veías a las a las barras bravas de acá de Chile de los partidos que suponte que hay colo colo con la Chile que se pelean a muerte oye estaban todos protestando de la misma manera había gente de distintos colores políticos que nunca sabían nunca les había tocado reunirse de esa manera pero todo el mundo fue a protestar por las mismas causas entonces Chile está pasando por un proceso en el cual por eso es que ese eslogan de que Chile despertó se ha hecho famoso en todo el mundo porque ya la gente se dio cuenta y eso es un paso que ocurre yo les dije todos los países pasan por el mismo proceso y yo creo que Chile ya pasó por el momento crítico de la crisis donde todas las cosas son mediocre todas las cosas son malas todo es pésimo y llegó el momento en que esto está siendo como la cúspide de lo malo y vamos a volver otra vez a foja cero y vamos a tener que empezar a hacer las cosas que me corresponden porque yo no creo que haya un chileno o un extranjero que esté viviendo aquí en este país que quiera que las cosas se vuelvan a hacer mal nuevamente porque Chile tiene mucha riqueza tiene muchas oportunidades y Chile puede llegar a ser como les dije la otra vez el Hong Kong del futuro porque la gente sabe que todo el comercio mundial va a tener que pasar por Chile y por Argentina lo tienen claro mucha gente está invirtiendo que no lo digan no lo digan las noticias eso es otro tema es correcto era todo el mundo está invirtiendo aquí en Chile eso era todo la gente está invirtiendo yo hoy día cerro tres negocios de gente que quieren venir a invertir ayer porque saben que esto va a pasar están esperando pero eso hoy en día no se informa se informa en estabilidad se informa otro tipo de situaciones que es lo que hace en la sociedad es generar más es que eso es lo que conviene eso es lo que les conviene a ellos a ellos les conviene que nos vean que estamos súper o sea el bueno el presidente quiere que cree que supone que todo el mundo vea que somos el mejor país que lo llama Donald Trump todos los días para felicitarlo porque el ego es tan grande que él no puede algo menos pero sí te puedo decir de que el resto de la gente cuando termine todo esto yo no creo que va a quedar un político en el parlamento los van a sacar a todos y van a poner gente nueva no van a querer ver la misma gente si usted viene a esa gente oye perdóname pero Jackson no quiere que se le hagan que se recorte los gastos operacionales porque dice que esa plata él la ahorra imagínense o sea cómo puede hablar de tal estupidez ok entonces no ellos mismos son son no son consecuentes con lo que decimos ellos deberían haberse bajado el salario de una manera gigantesca y deberían reducir el parlamento a 100 personas máximas pero no con la cantidad de gente que hay hoy hoy o sea es inaudito si un senador gana más que un senador en Estados Unidos eso no es normal entonces ellos no quieren soltar el poder así de simple pero lo van a tener que hacer porque ya nadie les cree tampoco a los que lo están creyendo recién son a los alcaldes profesor el respecto a la cantidad de representantes en las cámaras yo igual pienso lo mismo en el sentido que debería bajarse pero por ejemplo si fuera factible sería para mí ideal que hubiera una cámara por ejemplo porque al aumentar por ejemplo la cámara de diputados 150 igual se aumentó la representatividad se dejó de haber ya dos partidos políticos poderosos que era la derecha y la izquierda conocidamente se metió como un frente amplio como algo un poco para diluir un poco eso o marcar la diferencia un poco pero yo para no quitar la representatividad porque si le bajamos la cantidad yo creo que va a bajarla va a volver a ser este como sistema de dos la derecha izquierda como se conoce pero yo haría en una pura cámara una cantidad para poder asegurar la representatividad de los partidos políticos digamos así yo yo opino o sea no debería haber más sino oye somos un país de 17 millones ¿para qué necesitamos tanta gente? sí profe otra disculpe profe otra pregunta que iba a hacer yo desconozco lo que estoy viendo ahorita que por lo menos el rol protagónico de los alcaldes está siendo bastante ahorita escuchado incluso piense me atrobo a pensar puede ser que esté equivocado que gran parte de las decisiones que se han tomado ahorita por parte del ejecutivo nacional han sido influenciadas de una u otra forma por las exigencias que a través de los alcaldes que recogen por las necesidades que están pasando en cada una de las comunas se están escuchando claro desconozco si anteriormente esa opinión de los alcaldes no era escuchada o había una diatriba entre alcaldes y ejecutivo nacional pero por lo menos estos meses incluso ahorita a raíz de esta pandemia gran parte de las decisiones que ha tomado el ejecutivo nacional ha sido influenciada e impulsada por parte de los alcaldes entonces la gran pregunta es esa anteriormente los alcaldes eran escuchados más aún de las necesidades por parte de las comunidades no eran tomados en cuenta en lo más mínimo nunca hoy están tomando están jugando un rol muy importante en las decisiones políticas del país muy importante y es primera vez que pasa no sé qué les pasó yo creo que les cayó así de repente todo el pueblo a golpearle la puerta y que tuvieron que cambiar el estallido social yo creo que fue fue un punto de inflexión ahí porque antes como decía el compañero y usted también que los alcaldes no es que no se escuchaban tampoco se pronunciaban pero cuando empezó a haber el estallido social y empezaron a haber los problemas en cada comuna los alcaldes empezaron a tomar protagonismo por sí solos digamos porque ellos eran los más afectados y después empezaron a darse cuenta que ellos podían sacar la voz y el el codina el presidente empezó a sacar la voz y ahora antes casi nadie lo conocía pero ahora uno a donde lo ve sabe quién es y los alcaldes yo creo que también despertaron ellos también se dieron cuenta que son los representantes más cercanos hacia la gente que son los que están más cercanos a la comunidad y representan sus demandas yo creo que fue un punto de inflexión ahí también el 18 de octubre que hizo que los alcaldes también sacaran más la voz y hicieron cuenta que también el gobierno los tuvo que escuchar y ahora se tomaron esa batuta y yo creo que de aquí para adelante los alcaldes se van a pronunciar cuando encuentren que sea lo correcto o probablemente dale disculpen las damas primero primero las damas muchas gracias pero efectivamente al igual que el colega coincidió que tuvieron que despertar así también los alcaldes y tomar las acciones quizás se vieron también obligados por todo el estallido y todo lo que había pasado y darse cuenta que las cosas no tenían que seguir igual como siempre y gracias a algunos alcaldes que tomaron decisiones a tiempo y que por ellos mismos tomaron la decisión de cerrar cierto establecimiento o hacer cuarentena y estos roces que hubo con el ministro de salud fueron más escuchados eso eso solamente o yo también puedo pensar que probablemente o anteriormente ellos de una u otra forma levantaban la voz unilateralmente y probablemente comenzaron a darse cuenta que integrándonos agrupándonos podemos hacer un grupo más unísono es decir todos los alcaldes se unieron donde ellos dijeron bueno si todos unidos podemos ver resultados distintos a la resulta de años anteriores que probablemente había en alcaldes donde se pronunciaban pero únicamente solos como comunas entonces me imagino que este punto de inflexión producto de esta coyuntura ellos comenzaron a darse cuenta no, solos no podemos pero si nos integramos todos bajo una misma necesidad bajo una misma causa donde esta causa nos está generando algún tipo de efecto de consecuencia nos juntamos todos creo que si estamos haciendo escuchar y creo que a raíz de eso comenzaron ellos a darse cuenta y incluso ahora yo veo que casi todos los días o diarios en los noticieros hay diferentes alcaldes el de la Pintana el de la Florida bueno el de la de la de la Conde casi que parece una publicidad porque aparece en todos lados no ese pano ese pano ese no cuesta eso no lo voy a contar pero por lo menos el de la Florida la Pintana pero el de Temuco también supongo que vale escucharlo porque en su momento él está hablando de cosas que son reales o sea Temuco es uno de los lugares que tiene más digamos como comuna gente con con el virus ok y él tuvo que y cuando cuando vino el problema social él tuvo que tomar un gran rol porque estaban quemando todo Temuco ok entonces tuvo que ponerse enfrente de la gente porque el Estado no hacía nada ni el Intendente nadie hacía absolutamente nada que es la capital de la de la de la Araucanía entonces él tuvo que sacar la cara por toda la gente y así se va sumando mucha gente y yo creo que la primera línea de de la de los que están haciendo digamos presión en este minuto son los alcaldes porque se dieron cuenta que cuentan con los ciudadanos y son los ciudadanos los que le pueden decir la realidad más cercana que todo el mundo porque si tú le preguntas a un ministro cuánto vale el metro no tiene nada exactamente es la forma de causar las peticiones de las personas exactamente porque es muy difícil que yo por ejemplo solicite algo al gobierno y me den una respuesta diciendo que yo puedo ir directamente a una municipalidad y hablar con el alcalde porque tengo el derecho a hacerlo y van a causar de mayor forma mis peticiones creo yo desde ahí del estallido social ellos sacaron la voz hay más representatividad aparte que también los medios de comunicación le dieron más importancia a los alcaldes pero si tú trata de hablar con un ministro aquí en Chile o un subsecretario o sea son dioses acá es imposible exactamente es imposible o sea trata de hablar con el presidente eso ya no sé pues yo creo que tienes que pasar dos millones de dólares para poder hablar con él exactamente exactamente o la otra pregunta que también me puedo hacer profesor o será que a raíz de este impulso de los alcaldes también hay un interés propio de cada uno de ellos a nivel político también puede haberlo puede haberlo puede haberlo pero yo creo que ellos respondieron solamente a la ciudadanía ok yo creo que suponte un alcalde es que es que el cargo de alcalde es muy bonito porque tú es como es gobernar tu propio país ok porque ser presidente de un país te digo es un dolor de cabeza no es chiste ok entonces ellos tienen problemas pero no tienen tantos problemas como un presidente entonces yo creo que ellos su cargo político es eso y de ahí saltar al congreso pero no ser presidente de la república esa es su ambición llegar a tener un cargo digamos en el congreso claro lo que pasa es que estamos hablando de dos contextos distintos porque el presidente de la república tiene problemas macro en cambio un alcalde es un problema micro porque más allá que se pudiera ver como macro pero es internamente en un solo sector entonces entonces claro lo que la pregunta y la inquietud que me hago ok también estamos viendo que están alineados todos los alcaldes bajo un propósito pero también pudiéramos pensar que puede ser dentro de ellos internamente un propósito político de crecer más dentro de ese aspecto político incluso pensar que hasta presidente porque no sé hasta dónde se pudiera llegar bueno bueno pero si pero pero si eso no es malo yo creo que es súper súper positivo porque si tú estás haciendo un buen trabajo ok en un lugar como en la Florida ya o o en las otras comunas que han que han que han entrado en cuarentena y que supieron llevar digamos la crisis social excepto el señor Lavín que bueno él tiene una de las comunas más ricas de Chile él puede gastar dinero y puede donar y puede hacer volar drones gigantescos ¿no cierto? puede hacer llover con aviones como lo hacía en Santiago es sumamente fácil cuando tienes plata pero cuando no tienes dinero yo le saco el sombrero a esos alcaldes porque han logrado suponte contener la droga han logrado contener digamos la delincuencia pero ellos han tenido que implementar sus propias políticas porque el Estado no está el Estado que debería estar haciendo lo que ustedes dicen aplicar suponte la regulación de los precios aplicar suponte más intervención en lo que está ocurriendo no lo hacen no lo hacen porque suponte todo el poder está en Santiago entonces lamentablemente nosotros necesitamos de que todas las regiones tengan mayor autonomía para que ellos puedan suponte saber cuánto es el presupuesto que ellos necesitan para poder invertir dinero y poder crecer porque si no solamente toda la gente va a seguir viniendo a Santiago a Santiago 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 y Santiago ya no da más o sea yo cada vez que voy a Santiago llego con un dolor de cabeza que ni te explico o sea ni voy yo feliz me entiendes que estamos con las clases estas virtuales porque digo si tengo que viajar a Santiago ok por suerte por suerte que la hora que comienza la clase es como se llama a las 5 me puedo ir a las 2 y no me voy a tomar tráfico es hora de almuerzo y salimos a las 9 y media bueno el otro día salimos como a las 10 y media 11 no sé pero no hay tráfico también es rápido tenemos 30 minutos pero cuando hay tráfico me he demorado 3 horas en llegar a mi casa o sea es como ir a viña del mar o más ¿quién quiere hablar? ¿profesor? un tema con la parte de los la independencia de los alcaldes yo creo que igual va a ser importante las elecciones que vienen ahora porque también se van a elegir intendentes intendentes regionales y eso igual es una buena forma de entre comillas bueno tiene sus matices porque para mí igual es una buena forma de descentralizar e invertir más los recursos en la propia región obviamente en la región que se divide por comuna así que debería caerle algo a los alcaldes porque realmente hay recursos como los FNDR hay muchos recursos que son regionales pero de repente claro mucha plata se viene al centralismo que es Santiago o la región metropolitana por decirlo de alguna manera discúlpame y los gobernadores también van a ser electos sí los gobernadores también intendentes gobernadores elección popular también ahí la gobernación también va a ser importante porque la seguridad y la percepción de la delincuencia ha sido muy alta así que también va a ser importante eso pero igual igual ahí tengo como mi rasquemor en el sentido que igual un presidente siempre para poder hacer política a nivel nacional igual se apoya aparte de los serenis igual se apoya el intendente regional es fuerte generalmente se atiende por ejemplo un intendente regional que sea de otro partido político diferente o un partido muy contrario al de gobierno igual le puede poner traba a políticas que quizás que son correctas de nivel central a nivel central es igual en un pequeño porcentaje me refiero sí pero igual tengo esas como es cierto lo que sí yo creo que aquí hay un cortapaso entre medio de los serenis es los los Cores los consejeros regionales los consejeros regionales exacto porque antes también eran políticos y ahora son elegidos claro entonces yo creo que el cortapaso que va a haber ahí va a ser si el consejo regional está con el intendente o sea olvídate de todos estos otros cargos que van a ser cargos simbólicos claro sí no ahí ahí claro es que ahí yo creo que se va a notar cuando haya un intendente y consejeros regionales de un partido diferente al del gobierno se va a notar y van a ver yo creo que diferencias o pequeñas trabas pero bueno ojalá todos sean pos de mejorar porque los alcaldes han podido tomar la palabra ellos ellos tienen son un órgano descentralizado tienen un órgano constitucional propio de municipalidades eso igual les ha dado cierta autonomía y yo creo que un poco más de autonomía la intendencia que es lo que maneja porque uno ve los presupuestos a nivel regional del gore comparado con los de la municipalidad brutal obviamente porque es toda la región y así que poder destinar recursos dentro de la propia región va a hacer que las regiones puedan desarrollarse de mejor forma y también que la gente diga oye tengo más oportunidad en región ahora van a poder hacer porque las propias regiones tienen tienen montos destinados a invertir directamente ellos también hacen tratados con otros países de forma directa y que se puedan enfocar directamente en eso porque lo que pasa es que claro una región puede recibir X recursos pero el 70% se va a Santiago que es el problema se va a financiar el metro que lo financien el metro lo financian la micro y los pasajes en regiones son súper caros también son súper caros así que sería bueno que se provoque eso para para que también la gente de acá Santiago como dice usted no da más yo también vivo acá pero solo por trabajo en estricto rigor y pero si yo pidiera una oportunidad en regiones yo me iría a regiones no tendría claro no hay problema en mismas regiones pero no hay oportunidades pocas oportunidades si te dan incentivo para irte tú te vas a ir porque suponte si te pagan más de lo que te están pagando en Santiago vas a ir una calidad de vida a ser mucho mejor de la de Santiago de hecho yo como he hecho el ejercicio y yo me iría por menos plata a regiones porque sacando los cálculos en Santiago gastó un 25 20% más 25 lo que gastarían en regiones los arrendos de casa en general los gastos los traslados y la calidad de vida también porque eso no es plata directa pero para mí lo más importante el tiempo la calidad de vida es difícil transarlo pero yo no lo transo mucho en dinero pero Odrey nos está llamando la atención si profe ya es hora del break si ah perfecto perdón para ser los otros usuarios porque la idea es que respetemos un poquito el orale y podamos todos tomar algo de once y continuar con la plata gracias colega hoy volvemos en ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿o 15? bueno sí perdón ¿20? ya gracias nos vemos ¿qué es cierto? ¿qué es cierto? ¿qué es cierto? no 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 Gracias. 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 ¿No ha regresado nadie todavía? ¿Nos pasamos? ¿Nos pasamos? Sí, profesor. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué estamos? ¿Presente, profesor? ¿Presente, profesor? ¿Presente, profesor? ¿Presente? Estaba... Me estaban llamando desde Costa Rica. ¿Qué les parecía increíble la catástrofe que tenemos en Estados Unidos? ¿Presente? Más aquí en Chile, quiero decir. ¿Presente? Porque ellos tenían, supuestamente, 800 casos y 8 muertos. ¿Qué les parece? ¿Están ahí todavía, no? a vista de todo el mundo no concuerda en lo absoluto la cantidad de contagiados con la cantidad de fallecidos entonces yo creo que no hace falta ser ningún analista muy entendido en el tema o tener información privilegiada para inferir que algo no anda bien exactamente oye bueno mira tratemos de tratemos de retomar las clases se acuerdan donde quedamos en la última presentación se recuerdan Audrey nuestra asistente ella sabe todo cuando nos mostró el puntito profe que Chile de la economía de la economía en comparación con Estados Unidos y luego mostró desde que es lo que nos quedaba a nosotros en el sentido de que como somos una economía tan pequeña tenemos la oportunidad de seguir abordando y seguir creciendo quedamos por ahí como más o menos en esa diapo que fue inclusive fue dame un segundo fue en la 22 profesor veamos 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 donde quedamos yo pienso que quedamos en la 22 aquí aquí quedamos es que justo pasamos a esa en la última parte de la clase justo usted pasó a esta diapo pero no bueno hablo un poquito de esta hablamos de los corredores trans oceánicos en esa diapo claro pero pero quedamos cuál era el diagnóstico de de qué se trataba este paradigma que nosotros mal utilizamos que es la maximización de utilidades mínima inversión y reducción de costo entonces lo que lo que se plantea a nivel global la propuesta como dice aquí en esta planilla dice está bien que aceptemos la maximización de las ganancias pero con reinversión y un retorno moderado vale decir invertir dinero en la empresa para poder ganar todos o sea que haya un win-win situation para todas las personas entonces lo que habíamos dicho que la máxima de la economía capitalista era no cierto máximas ganancias con mínima inversión y rápido retorno no era lo bueno sino que la propuesta es que sí existe la maximización de ganancias con reinversión y un retorno moderado porque que es normal que es lo que se debería hacer no como Sencosud que demostró suponte ir en contra de esto y repartió todo el dinero y no le quería pagar a los trabajadores ¿bien? entonces porque esta fórmula excluye el bienestar de los seres humanos ¿ya? impacta al medio ambiente y también reinvertir en la educación por ejemplo en Costa Rica este chico que me llamó ellos hablar de educación pagada me dijo eso aquí no se no se sabe la salud es gratis ¿bien? nosotros en tecnología cero inversión en tecnología no tenemos ni un satélite o sea como decía el coco legrán que si todos los chilenos nos juntáramos no seríamos capaces de hacer un guante de un astronauta entonces a ese nivel de tecnología tenemos una escasez y la calidad versus el valor agregado que es un tema sumamente importante que nosotros hemos visto y con la reducción de costo se sacrifica la calidad porque tú reduces a las personas no puedes tener la misma calidad con menos gente ¿ok? ellos invierten ¿ok? como dice reinversión en la empresa y reinversión en el valor agregado que es investigación desarrollo innovación y emprendimiento capacitación y todo lo que tiene que ver con lo que nos ayuda nos da las herramientas para que podamos trabajar ¿no se le escucha? ¿se congeló el profe? ¿se congeló? ¿me congelé? ¿me congelé? ¿me escuchan? ahora sí ahora volvió fue a Costa Rica volvió no se preocupe ustedes saben que los servidores no están aquí en Chile están todos en Estados Unidos entonces van todo lo que conversamos va a Miami y vuelve la tecnología así es ¿se congeló? profe profe se le congeló la pantalla espérate se quedó pegado ahí 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 no ahí pero ahí me escuchan sí ahí lo escuchamos estamos en la depositada 25 para abajo para abajo ahora ni siquiera lo escucho y no lo veo no qué raro no se escucha ahora lo escucho ahora se escucha y está la diapositiva 25 por lo menos eso es lo que yo visualizo pero podría continuar hablando no es necesario que lo veamos es cierto lo que pasa es que yo creo que es el internet el profesor tiene mala señal ahí sí tiene mala cobertura sí no es problema se le corta el audio tiene problema internet qué raro bueno que hasta ahora todo el mundo está usando internet claro bueno pero miren lo importante es que ustedes tienen la presentación no se oye nada ahora ni lo escuchamos profe si nos escuchan nos lo escuchamos están pasando angelitos por el satélite voy a cambiar de micrófono qué diferencia es el coronavirus que está faltando el internet ahora que vamos a estar en el Santiago a las 10 toda la gente está en la casa sí es el coronavirus que está faltando el internet esta es la la hora del Netflix sí la hora de la tele serie la serie ¿ahí me escuchan o no? sí 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 puede ser que se haya roto el el cómo se llama el micrófono pero bueno miren con el modelo con los dos haciendo una una comparación con los dos con los dos modelos el modelo el cual nosotros estamos usando hoy los resultados que dan es cuestionarnos si realmente nos da acceso a una educación de calidad y todos sabemos que es no hay existe con el modelo actual cuidado a la tercera edad todos sabemos que no lo hay hay un acceso a una calidad de vida decente tampoco lo hay hay un endeudamiento familiar todos sabemos que todas las familias están sobre endeudadas hay un retroceso ético y moral por supuesto hay un gran retroceso porque ni siquiera creemos a la autoridad y lo hemos conversado en las horas anteriores y en las clases anteriores hay un descenso en el en lo humano valórico también hay una pérdida de identidad claro que hubo una pérdida de identidad hasta el 18 de octubre fíjense que es importante porque ahí la gente como que otra vez volvió a decir ya basta de esto y paremos con los abusos y la gente está dando la cara ¿no es cierto? a costo a un costo muy alto ¿ok? y porque hay mucha gente que terminó en la cárcel mucha gente que ha perdido la visión etcétera etcétera delincuencia también lo mismo condiciones higiénicas y salubridad y el medio ambiente entonces todas las anteriores se cumplen con el modelo actual entonces lo que se plantea en todo el mundo es que cambiamos ¿ok? porque esto trae consecuencias que no nos no nos aportan absolutamente nada entonces ¿qué es lo que hace este modelo? este modelo este sistema que estamos implementando crea y perpetúa la pobreza y eso es lo que nosotros debemos de tratar de evitar ¿a quién le creo? hoy todos nos mentimos mirándonos a la cara bueno eso es digamos en términos generales recuérdense que estoy haciendo una presentación general ¿ok? no caemos todos en el mismo saco la conducta solidaria es cero ¿ok? desarrollo es un sueño imposible y salario justo siempre dicen no es el momento ¿ok? entonces ¿cuáles son los objetivos en el cual todo el resto del mundo está funcionando? primero enradicar la pobreza el hambre la salud una educación de calidad de igualdad de género agua limpia y saneamiento energía asequible y no contaminante trabajo decente y crecimiento económico industria innovación infraestructura reducción de las desigualdades ciudades comunidades sostenibles producción y consumo responsable acción por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres paz justicia e instituciones sólidas alianzas para lograr los objetivos esos son los objetivos del desarrollo sostenible que se está discutiendo en todas partes del mundo pero nosotros como país no nos llaman ni la atención ninguna de estas cosas nada no estamos preocupados de la pobreza no estamos preocupados que hay gente que se está muriendo hambre uno sale a minutos de Santiago y empieza a ver la pobreza entonces yo creo que es hora de que abramos los ojos y hagamos una detención especialmente en este minuto que nos está dando la oportunidad que podamos hacer algo y dejar un algo y a reinvertir la catástrofe de la desigualdad una parálisis que está afectando nuestra capacidad como sociedad para implementar soluciones de políticas ante el problema claro y presente hagamos las cosas bien la margen excepción urbana es una atroz suponte injusticia ¿cómo no denunciar la atroz injusticia de la marginación urbana? bueno las minorías concentran el poder injusta distribución del suelo etc el derecho sagrado de la tierra techo y trabajo eso es básico en la carta magna de las naciones unidas pero nosotros no nos preocupamos de eso vean en la araucanía como se está viendo el tema de la tierra la gente hay mucha gente que no tiene techo es una obligación del estado de que tú tengas acceso a trabajo tampoco lo tenemos ochocientas mil personas viven en extrema pobreza fue en el caso del dos mil dieciséis ochocientas mil personas ¿creen ustedes que hoy es lo mismo o es más? más tuvo que haber crecido mucho más la población el incremento la migración también ha crecido todo ese tipo de cosas cambia y yo creo que en esa época cuando se hizo en el dos mil dieciséis también fueron manipulados los datos así que no creo yo creo que mucho más en las áreas rurales aproximadamente un cuarenta por ciento yo creo que en las áreas rurales es más de un cuarenta doscientos ¿ok? la realidad es que suponte que sabemos que en el dos mil dieciséis si habían dos coma cinco millones de personas pobres en Chile ahora deben haber mucho más incrementó en vez de bajar ha incrementado o sea estamos en vez de de evolucionar estamos devolucionando la diferencia entre el diez por ciento más rico y el diez por ciento más pobre es veintisiete veces eso fue en el año dos mil catorce veintisiete veces ¿ok? hoy es mucho más el empleo precario e informal desigualdad de género pobreza general infaltil Chile es el país con la mayor desigualdad de la OECD imagínense ellos están diciendo que nosotros tenemos la mayor desigualdad en el país o sea entre los países que pertenecen a la OECD profe ¿y por qué y por qué en verdad Chile es parte de los países de la OECD? porque mentimos mentimos en el ingreso per cápita y ellos creyeron chuta pero no 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 van a no hacen como un cruce de información de datos porque no 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 debe ser cualquier cosa llegar y entrar a ese a ese casi como el lead de países en el mundo entonces ¿cómo es que la gente se basa en en la en creer en digamos en en la confianza si tú me estás entregando información a mí como una institución internacional yo te tengo que creer porque yo no voy a creer que me estás mintiendo ellos no saben que aquí en Chile mentimos en ese tiempo ni siquiera habían ocurrido los casos de descubrir las boletas para financiar la política y un montón de otras cosas entonces la pobreza es mucho más que la falta de ingresos porque Chile tiene ingresos bastante altos pero no hay inversión en educación salud vivienda empleo empoderamiento discriminación seguridad personal y tantas otras cosas más que la gente ni siquiera o sea nosotros estábamos acostumbrados a vivir en ese medio y por eso que no decíamos nada ¿ok? entonces hace más de 50 a 70 años muchos países del mundo quedaron sumidos en la pobreza absoluta ustedes me han visto África Asia ¿ya? ¿y cómo lo lograron? ¿cómo? ¿quién es más productivo cuando yo le pregunto a usted Chile o Alemania? casi una broma eso no pero es cosa de ver cómo está Berlín ahora que tuvo una guerra mundial hace no sé años atrás y cómo es Santiago sin haber tenido ninguna guerra exacto pero ¿cuál es la diferencia? que si tú le dieras las mismas herramientas que le das a los alemanes a los chilenos Chile sería un país tan productivo como Alemania pero nosotros no le damos a los trabajadores nada con suerte suponte están con sus manos haciendo las cosas porque si tú le dieras las mismas herramientas podríamos ser competitivos en cualquier parte del mundo porque Chile es un país competitivo lo demostró llegamos al lugar número 13 ¿ok? pero claro las cosas no se han hecho bien y obviamente que Alemania levantó a todo un país lo unificó y si yo estaba en Alemania en la en la Alemania suponte occidental y es impresionante como 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 han invertido dinero por eso que si si uno no invierte dinero en tu país o en tu empresa ¿cómo quieres que las cosas sean mejores? es imposible es totalmente imposible entonces aquí en Chile no quieren invertir plata en el país porque si invirtiéramos plata en en modernizar el Estado si invirtiéramos plata en la infraestructura si invirtiéramos plata en hacer productos buenos industria y en tantas cosas que son nuestras pero que no invertimos plata porque pertenece a un grupo de personas Chile podría ser tan desarrollado como como Suiza Suiza no tiene mar pero tienen los mejores bancos Bolivia tiene una cantidad de riqueza que lamentablemente como han tenido es tan ignorante el pobre país que suponte que realmente se los come la ignorancia y ellos viven suponte con el tema día a día de la guerra pacífico tienen un problema político sale la guerra pacífico de por medio entonces si tuvieran las 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 mismas herramientas podría ser tan competitivo como cualquier otro país entonces pero cómo salieron adelante el ejemplo que a mí me gusta dar mucho es el premio Nobel de la paz Mohammed Junos que sacó a 200 millones de personas de la pobreza con el Graham Bank el 98% de los préstamos son sin garantía y le presta dinero solamente profe se le puso el audio si se le puso el profe no se escucha no solo le prestan plata a mujeres inteligente ya le ha salido el grupo ya le ha salido el grupo no se cae en el litro como uno me parece dicen que son mejores pagadoras las mujeres eso parece y cobradoras también no se les pasa ninguna se va llamando toraz diablo ojo porque cobran y eso si cobran con interés en papá en la vida nada gratis perdón que lo diga muchos dirán que supongo salieron adelante con el plan mar se perdió perdón recién acabo de hablar se había cortado la comunicación quedamos en el tema más que el de las dos bueno anterior pero vale el anterior de positiva pero no los países no están adelante ni con el plan marcha ni con el el plan marcha lo perdimos profe no se le entiende lo que estaba hablando que raro a ver y si le saco no estamos yendo la B de lejos pero con un poquito de eco pero bien mejor que con el micrófono sí sí está bien siga ya bueno entonces el plan marcha y todas esas cosas el cambio se logra uniendo el trabajo duro y sostenido con educación de calidad de innovación de instrucción justa de ingreso y un gasto reducido con la fuerza con miles de estudiantes de excelencia becados por el gobierno enviados a Estados Unidos para aprender innovaron los trabajadores mantenidos por la empresa en utilización y compromiso mutuo ética laboral creyendo las capacidades de las personas ok yo también por ejemplo en Japón ellos han salido adelante porque hacen las cosas de todas maneras bien entonces el lema que piensa localmente pero actúa globalmente es lo que ya somos una parte de la globalización o sea nosotros tenemos que pensar local pero tenemos que actuar como actúan globalmente y eso es lo que nos coide no nos dejan competir globalmente porque tenemos la misma herramienta entonces Chile y Latinoamérica viven el síndrome del piloto porque no son ni desarrollados ni desarrollados entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? el conocimiento con la experiencia sobre un desconocimiento la gente puede tener mucho conocimiento pero si no conecta los puntos no vas a sacar nada porque conectar los puntos es la experiencia o sea yo por ejemplo si les explicara a ustedes solamente teoría económica no entenderían absolutamente nada ¿ok? lo que yo les explico es básicamente más la experiencia que yo he tenido para ir conectando los puntos y podamos entender de que tenemos que hablar en el mismo idioma y hacer un cambio en el paradigma de la maximización de los negocios sociales y tratar de ir cambiando la causa ¿no es cierto? que tiene que ver con el emprendimiento social ¿ya? y eso va de la mano con la maximización de la utilidad con la mínima inversión en la inversión de costos centrada en el capital humano aquí por ejemplo cuando una empresa reduce los costos ¿ok? está el dueño de la empresa y están los trabajadores con la roca le dice ya despide a un trabajador ¿ok? en la segunda despide a otro en la tercera queda uno y al final ¿qué pasa con la con la roca? la plata la plata la plata no da basto no da basto o sea imposible ¿ya? entonces ese tema de la reducción de costos es es muy tonto yo creo que la la aprendieron en una escuela demasiado antigua y que en esa época a lo mejor funcionaba pero hoy día ya no funciona entonces lo lo importante es de que suponte cuando nosotros vivimos en función de reducción de costos todo se reduce pero cuando invertimos todos crecen la persona en las empresas el país ¿por qué? porque suponte se invierte generalmente en la empresa un 20% de la rentabilidad que tiene la empresa ¿ok? si se fijan ustedes en la reducción la empresa se achica ¿ok? y se fijan en el círculo donde se invierte la empresa crece y todo se beneficia entonces el concepto del negocio social va mucho más allá de lograr metas personales o inversionistas se siente en el ser humano se trata de alcanzar uno de los objetivos sociales a través de la empresa el capital humano es el eje central de la modernización del estado y del país ¿ok? miren todas estas universidades de gran renombre están todas enseñando esto que le estoy diciendo yo a ustedes ¿ok? nosotros aquí ninguna todas estas empresas están aplicando lo que yo le estoy diciendo a ustedes pero nosotros tampoco lo hacemos entonces éticos económicos educación salud derecho humano medio ambiente hay que ser proactivo y anticiparnos y no reactivo a hacer las cosas después eso es lo que tenemos que ir haciendo nosotros en el futuro ¿ok? los gobiernos y las empresas tienen que proteger enriquecer y empoderar a sus ciudadanos y a sus empleados y clientes Forbes por ejemplo usan las mejores dos mil empresas de Forbes ¿usted sabe lo que es Forbes o no? la revista que hace el ranking de los millonarios del mundo y de las empresas y las mejores empresas y las empresas más rentables las mejores para trabajar ¿ok? usan business intelligence los gobiernos del mundo Estados Unidos Francia Reino Unido Brasil Singapura Australia usan business intelligence ¿ok? y el análisis previsivo ¿por qué? porque con estadística es inaceptable permitir márgenes de error o sea cuando tú tienes estadísticas buenas creíbles no como las que tenemos nosotros en este minuto no se pueden no se pueden permitir imágenes de error porque te está diciendo la estadística lo que tú tienes que hacer ¿ok? entonces si nosotros en una empresa en un gobierno o en lo que nosotros tengamos si ustedes se fijan abajo hay como una pirámide ploma ¿la ven? es la información que nosotros guardamos dentro de la empresa que es generalmente la contabilidad ¿ok? y todos los temas financieros recursos humanos todos datos pero esa es información del pasado porque es una foto los balances ustedes saben que es una foto de un momento en el año de tu empresa ¿ok? pero cuando tú aplicas ¿ok? el pasado es lo que tenemos la pirámide gris que es lo que tenemos y lo de arriba que es el business intelligence o la inteligencia artificial es lo que queremos tener en el futuro ¿ok? porque eso que está arriba se mete en los datos muertos que tienes ahí parado y los proyecta y saca digamos predicciones como la que están acá por ejemplo si ustedes se fijan en este en este cuadro ¿ok? tú aplicas el business intelligence y todo lo que estás viendo por ejemplo en las líneas amarillas son las estadísticas del pasado ¿ok? después tú cuando metes el el business intelligence en los datos del cuadrito plomo de la pirámide de ploma ¿ok? ellos hacen una proyección y te dice que todos los esfuerzos que tú estás haciendo en la línea celeste ¿no es cierto? no están bien te dice que suponte que suponte el esfuerzo que tú deberías estar haciendo y gastando tu dinero en la línea verde o sea estás gastando dinero en un lugar equivocado eso es pérdida es una pérdida gigantesca porque estás haciendo las cosas al azar entonces nosotros deberíamos usar este tipo de herramientas para tomar la decisión ¿no es cierto? y poder hacer las políticas gubernamentales a la medida y ser ahí tú puedes ser proactivo y no reactivo ¿ok? porque suponte después que invertiste todo el dinero suponte y perdiste una cantidad de dinero y metiste todos los esfuerzos en la línea celeste cuando tenías que haberlo puesto suponte en la verde ya es tarde ¿no? ya pasaron los cuatro años en este otro cuadro en la flecha de la izquierda dice podemos estar concentrando todo nuestro esfuerzo en ese costado izquierdo y el business intelligence nos dice no tú tienes que invertir la plata en todos los puntos que están en el lado derecho entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas súper mal ¿hacemos eso nosotros acá? ¿sabemos cuántos hospitales vamos a necesitar en 10 años más? ¿cuántos médicos? no nada no tomamos ninguna decisión de esa manera fíjese que este es el caso que más me gusta a mí porque esto fue en Río de Janeiro en Río de Janeiro ya está tanto dinero en la delincuencia que cuando nosotros yo cooperé digamos en hacer este proyecto nos dedicamos a meter supongamente la la base de datos que tenía la policía y ellos se dieron cuenta que los mayores puntos de delincuencia eran los rojos entonces ellos en vez de estar cuidando todo Río de Janeiro se dieron cuenta que donde estaba la delincuencia eran los puntos rojos y entonces ahorraron una cantidad de dinero concentrándose en esos puntos porque ahí la gente siempre era recurrente siempre iba para allá pero si estaban dinero en todo en todo Río de Janeiro era mucha plata la que perdían ¿por qué no hacemos eso nosotros acá? Podríamos hacer las cosas bien ¿no? ¿conocían este tipo de software o no? No Yo no 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 bueno existe métanse y hagan las cosas bien porque esto te va a dar una información tremenda en la toma de decisiones te va a ayudar a llevar al éxito en lo que tú emprendas porque le vas a poder demostrar con ellos fíjate que cuando el señor Lavín era alcalde de Santiago la empresa le ofreció gratis demostrarles que podían reducir la delincuencia ¿saben lo que nos contestó? que prefería poner un botón en rojo de pánico en el centro no quiso que implementáramos este sistema y nosotros hicimos todo el estudio fuimos a Carabiner usamos su base de datos fuimos a la PDI usamos la base de datos y salía igual la misma forma parque forestal parque Bustamante y en varios puntos digamos que identificaban a todos los criminales los datos están ahí los gallos vuelven siempre a la misma escena del crimen porque dicen ah no si no van a volver a caer la policía bueno si volvían en el mismo lugar ok somos el único planeta en todo el universo que alguien alberga vida mejor que nos ayudamos y nos unamos ok vale entonces me escuchan no si profesor si profesor ok entonces la idea la idea digamos de esa presentación es que ustedes también sean partícipes de este tema que es crucial que es supongo entender de que somos todos parte de la ecuación y debemos entre todos unirnos supongo para que no dejar que estos energúmenos que no tienen integridad porque son unos desequilibrados mentales hacer las cosas entonces pero también es cierto que uno no puede comenzar a hacer un cambio solo porque los cambios se tienen que hacer unidos porque si tú te pones en habilidad con tu gerente porque quieres hacer las cosas bien te van a despedir entonces no es el momento primero supongo que tienes que ver y buscar a una persona con autoridad que te pueda madrinar para que tú puedas hacer los cambios por ejemplo miren yo trabajé para una empresa alemana Henkel de adhesivos que tenían una mafia en toda Latinoamérica donde robaban y robaban dinero pero a destajo y a mí me contrataron fui en entrevista a Nueva York por la Price Waterhouse y me dijeron si me quería hacer cargo de toda Latinoamérica para ver cómo están robándose la plata en Latinoamérica yo le dije no no muchas gracias no estoy muy feliz voy a ganar muchos enemigos si hago eso y no me acepté la cosa es que me persiguieron pero no no sé por cielo mal mal tierra hasta que al final me dijeron mira le presionan un paracaidá de oro a él y de qué se la daría bueno mire usted haga la limpieza y nosotros si algo si 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 no se la puede nosotros le vamos a pagar 10 años de salario ok y le vamos a dar un bono por las utilidades para el resto de su día chuta y dije yo ¿dónde tengo que firmar? y me tiré pero le dije pero con una condición ¿cuál condición? mire yo he viajado por casi todas las las unidades estratégicas de negocio de de gente y yo creo que la persona más idónea y que pero muy buena en el tema de la finanza era una argentina todavía esta vida de Graciela Fernández le dije miren si ustedes nombran a Graciela Fernández como presidenta para toda Latinoamérica a mí me nombran como gerente de marketing para toda Latinoamérica pero ellos me tienen que proteger porque si yo no tengo protección no no va a salir nido esta cuestión porque la mafia son grandes cuando hay robo plata los tipos están muy coludidos y aceptaron en 12 robo me dijeron ok nosotros nombramos a Graciela y tú vas a ser el gerente de marketing porque la plata se la estaban robando en marketing y yo la única forma que logré hacer le dije pero tengo que hacer dos cosas una estandarizar todos los productos en toda Latinoamérica tienen que hacer las páginas web en ese tiempo la página web ni siquiera existía todas las páginas web tienen que ser estándares iguales que las que están en Alemania y en todas partes del mundo y nosotros en Latinoamérica tenemos que tener la página igual como están en los otros países imagínate que en Brasil tenían monito animado con bananas y pegando hojas de de palmera oye era un tema tropical pero parecía vasto y cuando llegué a Brasil le dije me bajan esta página en este minuto de me hace el Estado lo rey volví a tuve una resistencia terrible tuve que echar a gente de marketing y ahí yo sabía que el gente de marketing estaba merido en cualquier cantidad de robo entonces así fui limpiando me fui país por país haciendo la estandarizando los productos que se vendían estandarizando los precios y haciendo una página web en la cual fuera idéntica en todos lados entonces si tú pinchabas un producto en Colombia o en Venezuela o en Chile en Uruguay en Argentina en cualquier parte era el mismo producto tenía que decir lo mismo tenía que tener todas las instrucciones y así fui limpiando la empresa porque los gerentes que tenían cada gerencia de marketing tenía tres gerentes y entre todos estaban cordidos entonces tuve que ir cambiando a la gente los gerentes antiguos por la gente nueva que estaba ingresando a la empresa y enseñándoles desde cero para que no robaran y lo logré logré limpiar la empresa me hicieron oye olvídate me hicieron una fiesta en 12 o 2 inolvidable me llegaron hasta en el limusín en un jet privado olvídate es tremenda fiesta pero pero suponte comencé un trabajo y lo terminé pero sí busqué a alguien que me apoyara porque yo llamaba a Graciela y decía Graciela por favor necesito esto y ella subonte tomaba el teléfono y inmediatamente yo lo venía en 2 segundos o sea no me faltó el apoyo pero si tú estás solo tratando de pelear con toda una empresa de 80 mil trabajadores de verdad que no te va a ir bien ¿ok? entonces sí se pueden hacer las cosas pero tienes que buscar a una persona que te apoye y que tenga poder ¿alguna pregunta? ¿algo, algo, alguna pregunta? no profesor por lo menos por acá bien entonces les queda claro que no se tienen a pelear solo ¿el tiempo que le llevó eso profe? ¿cómo fue la resistencia al cambio de la ejecución del trabajo? ¿cómo fue eso? bueno fue fue caótico realmente fue caótico porque bueno a mí me decían el niñito de oro porque yo llegaba en helicóptero a todas las empresas tenía que tenía que mostrarle algo distinto a la gente o sea ¿cómo llega en helicóptero este diario? entonces ya llegando en helicóptero los tipos decían Dios mío este este tipo viene enviado por el por el CEO de la empresa ¿no? entonces ya ya me tenían terror claro me tenían terror entonces venía el niñito de oro decían y llegaba en helicóptero o sea no llegaba en un auto no llegaba en helicóptero y me bajaba con guardia de seguridad entonces ella venía con guardia de seguridad y decía ay Dios mío este callo viene aquí a limpiar a la limpieza fue bien entretenido ¿eh? puedo escribir un libro de eso de hecho no 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 he escrito no he escrito todavía el libro pero lo voy a escribir algún día cuando pase un tiempo más porque todavía están vivos de algunos de gracia en la casa entonces no quiero que sepan dónde terminaron mucho en la casa no puedo decir ¿eh? aquí en Chile habían habían supongo que cuatro terminaron en la casa pero y siguen en la casa entonces yo no prefiero estar calladito y que no se va mucho me arrabe eso de repente cuando me vayan de CNN bueno no ven CNN en todo caso dentro de las casas pero sí se puede hacer o sea si tú tienes el apoyo de la dirección de la empresa tú puedes hacer la limpieza es una experiencia bonita te da tú ves tu fuerza de voluntad de continuar en momentos en los cuales tú dices ya no doy más no doy más viendo esta pudredumbre ¿ok? esta falta de ética de moral de esta corrupción tan coludidos entre ellos imagínate que se hacían cambio de país en país para mostrar los números positivos y en Alemania vieron que estaban bien pero ellos sabían que estaban mintiendo entonces hicimos la implementación de SAP que fue un costo bastante grande porque ustedes saben que SAP el momento que hacen la venta de un producto no lo puedes devolver o sea para devolverlo es un dolor de cabeza ¿ok? pero estos tipos ¿qué es lo que hacían? hablaban con todas las empresas que tenían que teníamos negocios y le decían a los dueños mira si tú me compras este mes tanta cantidad de plata yo te regalo una camioneta en una forma que se yo me hace 10 ¿ya? y a los 10 días después me devuelven la mercadería y lo hacían así para mostrar las ventas altas pero con SAP se les acabó la fiesta porque no podían hacer ¿conocen ustedes eso? si profesor si profesor si si es fregado ¿cierto? ¿no? se puede jugar con él es rígido es muy rígido entonces para justificar una evolución hay que tiene que ser grande para poder justificar tengo que salir volando muchas personas pero bueno mira yo yo te digo que supongo que puedo dormir tranquilo en las noches sabiendo que porque yo sabía ya lo había visto ¿ok? entonces si si tú no haces algo contra eso te convierte en un cómplice y yo no tengo ninguna gana de convertirme en cómplice de gente corrupta es lo mejor se vive tranquilo claro es la máxima tranquilidad que uno tiene vives tranquilo haces las cosas bien te asesoras bien con gente correcta también que no se le quede los verdes en las muñas entonces uno está tranquilo yo generalmente no manejo plata se la dejo a otra persona que es tanta mi confianza que me maneja hasta mi propia plata yo le digo no sé déjelo tú le digo yo no me metan en ese tipo de cosas pero tú tienes que ir construyendo tu equipo durante la vida para hacer estas cosas ¿te das cuenta? y yo ya tengo mi equipo nosotros hacemos negocio pero hacemos negocio de boca en boca nosotros no hacemos publicidad no hacemos ninguna cosa o sea si alguien nos llama y quieren que nosotros lo ayudemos lo hacemos si no hacemos un negocio al año pero bueno y se acaba la cosa pero no estamos así trabajando todos los días porque a mí me encanta leer me encanta hacer horas de cariño trabajar con la gente de core o sea me gusta vivir otro mundo si tuviese el tiempo en este minuto de tener una escuelita pública donde enseñar a los niños para que salgan todos inteligentes y correctos ok y darle comida y todas esas cosas no haría estaría dedicado pero lamentablemente todavía me siento con la capacidad de hacer grandes cosas y lo voy a seguir haciendo cuando ya se me estén acabando las fuerzas entonces ahí voy a parar la máquina mi señora para que le digo me arregla todo y le digo bueno qué le voy a hacer y se conmigo porque yo yo tengo una soy estos papás que tienen puras mujeres hijas no sé cómo se llama chanclerero sí por ahí ¿ah? exactamente entonces imagínate llega el día domingo está mi suegra está toda mi hija mi madre la gata que es mujer que está todo el día miau 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 ¿ah? la viejita que tiene 19 años imagínate ¿ah? entonces son puras mujeres y yo soy el único hombre en la casa y yo le digo estamos tomando 11 bueno me disculpen pero yo creo que estoy en en minoría aquí no me conviene estar porque si no voy a salir pues estoy muy mal parado en la mesa y yo caía entonces tengo una familia básicamente matriarcal imagínate mi hija tiene 99 años abogado egiptóloga arqueóloga no es un mouro entonces no 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 a esta edad todavía te van a los cargos o sea y deciden a mi señora pues bien entonces uno tiene que saber cuando callar en un momento cuando está rodeado de grandes mujeres uno se queda calladito y dice ya hasta que no me llegue el otro día fíjate que fue bastante interesante porque yo creo que esta cuestión es genética porque el otro el otro día estaba en un curso y me empezaron a preguntar sobre mis hijas que qué es lo que hacía entonces yo le dije bueno una estudia psicología la otra antropología y la y la otra la la mayor ella salió más relajada y y regaló con ella no hace nada ella vive la vida pero fíjate una de ellas cuando salió ella estudió en el liceo manual de salas y le dieron fue elegida para que le dieran un texto y a todos los alumnos y apoderados y profesores de su experiencia en el en el manual de salas y ella dijo si yo lo hago no hay problema le basaron todas las pautas pero ella tenía guardado bajo la la manga el discurso que ella quería dar y dejó la crema en el colegio pero se dio aplauso en todo caso fue realmente muy pero muy bueno si quieren se los puedo si tienen tiempo se los leo bueno tienen que se los leer ya si profesor por favor yo creo que se los tengo que leer porque realmente es denme un segundo denme un segundito bien se los voy a leer ok es discurso de licenciatura de los cuartos medios de la generación 2015 don jorge subicueta galas director don miguel ángel castillo subdirector profesores apoderados compañeros y amigos tengan todos ustedes buenas tardes hoy 4 de diciembre estamos aquí reunidos dos puntos docentes coma auxiliares alumnos y apoderados compañeras y compañeras para dar fin a los 12 años que ha querido el ciclo de la enseñanza escolar a través de una ceremonia de una ceremonia que se llevará a cabo para despedir el camino que nos dejó con diversas experiencias y vivencias a cada uno de nosotros me gustaría hacer un recorrido panorámico de lo que ha sido mi instancia en este liceo llegué en octavo básico al manual de sal el micrófono abierto ya gracias entonces dice me gustaría hacer un recorrido panorámico de lo que ha sido mi instancia en este liceo llegué en octavo básico al manual de sal lo poco que sabía de este colegio era que el manual de sal es uno de los colegios más emblemáticos de Chile que promete jóvenes con capacidad crítica y reflexiva sobre temas nacionales punto al mirar cómo la gente se expresaba no tardé en darme cuenta de lo que se decía era cierto el cambio de un entorno a otro no fue fácil sobre todo porque mi antiguo colegio y este era un ambiente totalmente diferente mi colegio anterior incentivaba un aprendizaje vertical pero al conocer a este nuevo mundo me di cuenta que los profesores no necesariamente eran quienes poseían un conocimiento incuestionable aquí se podía discutir de humano a humano con libertad pero siempre con respeto además el cambio me ayudó a salir de la burbuja que crean los colegios particulares subvencionados y a conocer distintos tipos de realidades por así decirlo el manual de sala me abrió los ojos sobre temas de los cuales valían la pena reflexionar indagar y conocer con el paso del tiempo fueron surgiendo dudas en mí acerca de la enseñanza que otorgan los colegios en general a los jóvenes que son el futuro de Chile lamentablemente me di cuenta de que a pesar de que el manual de sala tuviera tantas virtudes aún así los conocimientos que entregaban me faltaban para quedar satisfecha y a veces parecía como que si nos enseñaban a diario lo que nos enseñaban a diario fuera inútil e inaplicable en nuestras vidas cotidianas esta pérdida de tiempo y energía que estábamos dando por la inercia a una institución que luego nos insertaría en la sociedad nos iba dejando con tan solo un puñado de experiencias que fueron realmente significativas en cuanto al conocimiento tristemente lo que aprendí durante toda mi estadía se me habría olvidado unos cuantos meses más es por eso que son tan importantes las actividades prácticas recreativas como también llegar a los alumnos a pesar de lo anterior el colegio me brindó muchas herramientas para llegar a ser lo que soy actualmente pero eso depende de cómo las acoja las herramientas que nos da el manual de sala para que creen una diferencia en la realidad de cada uno de nosotros en mi caso particular me ayudó a encontrar mi vocación y a crecer y formarme como persona a ser capaz de seguir adelante con las cosas que si bien no son de mi grado son obligatorias aprender a ser eficiente en cuanto a las evaluaciones a tener un espíritu crítico y observacional de todos los procesos dinámicos que vive la sociedad en Chile y el mundo entre otras cosas podría decirse que nuestras vidas son representadas simbólicamente con la forma de una espiral ya que siempre estaremos evolucionando como personas parece imposible y no avanzar en cuanto al crecimiento personal ya que cada experiencia nos otorga un poco más de sabiduría frente a nosotros mismos y al mundo así fue como Manuel de Sala pasó a través de mi adolescencia y hoy tal como terminé un capítulo de un libro se cerrará uno de los tantos ciclos por los que pasaremos a lo largo de nuestra vida quizás hoy todos nos despediremos y daremos fin a una etapa de la enseñanza escolar pero este es tan solo el comienzo Isidoro Javarquin imagínense una chica que está saliendo del cuarto medio escribió este texto nadie lo creía el director casi cayó al espalda porque hizo pebre la educación o sea la hizo pebre pero en parte también como que la como que la reconoce porque igual ella en parte es producto de la ese sentido crítico también lo desarrolló en ese lugar entonces como tiene un poquito de ambas cosas le ayudó a tener el sentido crítico para la visión de la educación en general como se brinda en Chile pero también le ayudó a formarse es bastante interesante totalmente por eso que por eso que se llevó muchos aplausos ¿me entiendes? porque o sea lo que no le gustó a la a la a la a la plana mayor del colegio es que no hicieron lo que lo que ellos le hayan dicho ¿ok? pero la reflexión que se pegó oye fue una cátedra ¿ok? entonces realmente los tipos no les quedó otra opción porque en ese colegio no se dan distinción no se dan premio ninguna cuestión y le dieron una por primera vez en la historia de Manuel de Saldes le dieron un premio a la filosofía ¿ya? que fue realmente emocionante porque le reconocieron lo que había dicho como tú dices o sea ella hace un sentido crítico pero ese sentido crítico se lo creó ahí ahí aprendió a ser así y te digo suponte si tú te pones a conversar con ella hoy afírmate porque suponte oh Dios mío santo yo por eso que me arranco de la mesa porque entre ella y la otra la Montserrat Dios me alegre y yo le digo ya díganme que vamos a de qué tema vamos a conversar el próximo almuerzo para prepararme el libro porque son agudas o sea si tú le vas a hablar un tema a mí estás bien preparado porque si no te dicen que no estás fundamentando correctamente las cosas crítico muy bueno pero se dan cuenta que si si un alumno quiere hacer algo lo puede hacer ok por ejemplo la más chica ella quería estudiar antropología 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 y quedó antropología en la católica ok pero ella dijo bueno papá yo no quiero estudiar en la católica porque es una cuestión religiosa y en la iglesia los curas y las curas bla 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 son malos que esto bueno le dije entonces entra a otra universidad ¿en serio? sí por supuesto saliste súper joven de seis años del colegio tómate un año y estudia y das la prueba de nuevo le dije y se tomó la y quedó en la chile con el primer puntaje entonces todo depende de uno pero tenés cuenta yo jamás las obligué a ella a estudiar jamás la obligué a leer jamás la obligué a hacer nada entonces ellas veían su monte porque los hijos son los reflejos de los padres al final y al cabo bueno yo nunca me voy a olvidar una vez uno de los gerentes de finanzas y de de gente me fue a pedir pega y cuando me dijo el nombre yo le dije no sé que lamentablemente no ya tomamos el el cabro o sea yo sabía que el cabro ya se está corrupto como papá y no entonces todas estas cosas de la experiencia conocimiento acuérdense es una cosa pero la experiencia es la que tiene más valor porque esa es la que nos hace conectar y nos hace tomar las decisiones como lo que estábamos viendo con este software que todos lo deberían usar en las empresas porque tú sabrías exactamente qué es lo que tienes que hacer dónde tienes que invertir tu plata cuándo viene la recesión qué medidas tienes que tomar todo ese tipo de cosas pero no las hacen entonces ahí es cuando uno entra digamos a cuestionarse el el tema de la ética empresarial ¿por qué no quieren invertir dinero sabiendo que si tú inviertes dinero en la empresa vas a hacer un bien si tú compras una micro para los niñitos que caminan 10 kilómetros para ir a una escuelita a su montaña del sur de Chile están haciendo un bien social pero acá no les interesa es tomar el máximo dinero lo más rápido posible y chao arrancarte como sea y eso no porque uno por lo menos debería dejar un legado para las próximas generaciones o sea miren cómo estamos dejando el legadito que le estamos dejando a las generaciones que vienen en el futuro o sea una sequía tremenda en el país porque no llueve ni por casualidad las aguas se las vendieron a no ser quien el tema de la jubilación la salud la justicia chuta tenemos harto trabajo que hacer mucho trabajo entonces yo lo dejo a ustedes pensando críticamente para que mañana suponte piensen piensen lo que están haciendo piensen dos veces piensen si están haciendo una cosa bien o mal fíjate que tú en Estados Unidos por ejemplo estás fumando en la calle y toda la gente te queda mirando así como si era un pájaro lobo porque ya la gente ya no fuma no fuma ni adentro ni afuera en ninguna parte te ven fumando y dicen chau aquí falta el respeto y aquí fumamos como cartonero aunque ya ha parado un poco pero seguimos fumando ¿qué les pasó que se quedaron cayeron escuchando profe escuchando estamos concentrados están pensando lo dejo lo dejo marcando ocupado bueno en cuanto en cuanto a lo que dice del tema del cigarro había un cambio cultural bien grande en Chile antiguamente se fumaba hasta dentro de la oficina y era como lo más normal del mundo y ahora es raro y hasta ofensivo cuando uno ve cosas como esa en ese sentido hubo un cambio cultural bien relevante sí pero fíjate que hay varias cosas que han cambiado por ejemplo suponte el uso del cinturón de seguridad ok ese es un cambio bastante tú te sientas al auto y te pones el cinturón de seguridad antes eso no ocurría ok entonces por eso que te digo que Chile tiene muchas cosas buenas que se le puede sacar el partido pero suponte si nosotros nos quedamos dormidos en los laureles no va a haber ningún cambio entonces usted tiene un grupo de personas que ya tienen una responsabilidad sobre los hombres tienen una misión en la guía de tratar de corregir las cosas que están mal y si ven a una persona indefensa que no se puede defender ustedes tienen que ayudarla es su deber ayudar a la persona que es ignorante que no tiene conocimiento porque ustedes lo tienen tuvieron la oportunidad tuvieron la suerte hay gente que no elige nacer pobre ok a usted se les ha dado la gran oportunidad de poder estar estudiando y sacando un magister y esa es una super responsabilidad hacia el futuro o sea no pueden cometer los mismos errores de la gente que está cometiendo grandes errores el día de hoy y que está causando un daño terrible tanto a la economía como a las personas de la sociedad del país y del mundo porque estoy hablando aquí de un tema global nosotros tenemos que ver el tema climático tenemos que ver el tema de la salud la educación la justicia mucho está pero lo más importante es uno porque si tú no te quieres no te cuidas no tienes principio no tienes valores no tienes moral no tienes ninguna cosa te importa un rado no todo perdóname pero entonces ya yo no puedo hacer nada por ti es tu decisión acuérdate aquí es como las películas de Mickey Mouse que había un angelito bueno y un angelito malo uno te decía hazlo 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 y el otro decía no lo hagas no lo hagas ok yo soy su conciencia en este momento ustedes tienen que tomar la decisión correcta en la ética hazlo o no lo hagas aprender a decir no no se acepta punto tienen alguna ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? no profe no profe no profe por ahora no no bueno ¿les parece que dejemos hasta aquí la clase? ok bueno por todo lo que por todo lo que por todo lo que tomé la clase pasada tengo que un break quedamos con harto para reflexionar en todo caso con la última parte es cierto es cierto ¿se escucha? si parece que perdimos conexión con el profe aló ¿me escuchan? ¿y las pautas del trabajo chiquillos que eran claras? no ay que pregunta la otra persona si justamente se había consultado y para saber cuál cómo lo íbamos a hacer para saber cómo se divide en cada uno de nosotros si el tema va a ser escogido por autonomía de los grupos o él nos va a dar un lineamiento o sea es que hasta las clases anteriores pero hoy día cuando empezó la clase cuando escuchamos la grabación habla de que podríamos como cambiar el tema entonces esa es como la duda que me quedó si es que iba a ser en relación a la contingencia actual o iba a ser como el tema mediático anterior mira el profe lo que dijo fue que le han llegado algunas propuestas de grupo pero que ojalá fuera el enfoque a la contingencia le gustaría que se aplicara desde la contingencia tanto lo que está afectando a Chile como al mundo y claramente hace relación al COVID porque siempre habla empieza hablando del COVID el estallido social también pero el que él prefiere dice que le gustaría que se pudiéramos aplicar en la materia en la contingencia de hoy en día de hoy en día perdón eso es lo que pero si alguien tiene otro tema yo creo que podría es como que dio la ventana para que lo puedan le puedan decir que si quieren otro tema pero él pidió que ojalá lo enfocáramos en la contingencia claro eso entendí yo también sí yo también entendí eso pero el tema acá para que quede claro es que cómo se va a desarrollar el trabajo porque para mí por lo menos no quedó tan claro oye el profe se fue se fió y se fue fin de la clase nomás así de simple ¿cuánto sabe el profe? el profe ya está grabándose la sesión sí quizás todo problema no aparece el nombre a lo mejor está en modo en conjunto se equivocan bueno hay que salirse entonces cuando se meta no va a ver nadie y se acabó la clase no si él dijo que íbamos a terminar pero yo creo que se desconectó sin querer porque no no aparece el conectado sí eso me llamó la atención bueno van a ser las 9 y media así que sí pero sin embargo ahí dice que la reunión se está grabando claro probablemente quedó grabando pero él se desconectó vamos a dar 5 minutos por eso las 9 y 20 claro esperar a ver para que igual yo tengo yo tengo dudas es correcto el trabajo oigan una pregunta disculpen la